Todos estos recuerdos me abrieron el apetito. Así que, para seguir con las tradiciones, ¿qué les parece si preparamos una deliciosa olla de carne para cuando venga María? Mmm, qué rica la comida tica, mamá. María se debe estar divirtiendo mucho en ese campamento. Más con ese reto que le pusieron. Debe ser todo un descubrimiento. Así es, hijo. Aprender a cuidar todas las cosas bellas que tiene Costa Rica es nuestro deber. Para que en el futuro los demás también lo puedan disfrutar. Lo más importante es que los niños como vos y como tu hermana lo valoren, lo aprecien y lo conserven. Claro que sí, papá. Cuando vuelva María, todo esto se lo voy a contar. El patrimonio ocupa un espacio que está dentro de nosotros. En el corazón, en el conocimiento. Y gracias a eso, podemos decir que somos un pueblo con identidad. Que somos costarricenses. Todo es un tesoro. Desde las cosas que no podemos ver ni tocar. Hasta las cosas más visibles. Ahora, el mayor reto es tratar de conservarlo, protegerlo y mantenerlo. Para que cuando crezca, pueda seguir disfrutando de todas las cosas maravillosas que tiene mi país. Para seguir formando una herencia para mi futuro. Y el de todos los costarricenses que vendrán después de nosotros. Y el de todos los costarricenses que vendrán después de nosotros. Y el de todos los costarricenses que vendrán después de nosotros. Y el de todos los costarricenses. Y el de todos los costarricenses. Alza tus manos hacia Dios que escuche tu voz La 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 iray la iray la Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y en tu alma el amor La 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 iray la iray la La huella de tu canto hecho raíces Melina Que vuelven a reír tus ojos tristes Melina La 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 iray la iray la 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 iray la iray la Melina Para ti con amor De la selección ¡Ay! En tu vida hay tu razón es tu país donde el mar se hizo gris donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que escuche tu voz La 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 iray la iray la Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y en tu alma el amor La 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 iray la iray la La huella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina La 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 iray la iray la 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 iray la 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 y la 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 . Pumas vieja la 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 moviaba Y en Agg hair Jazобы El Placer Cami Experie Me quedas que yo me encaje por primero Hoy se fue muy bien Y en Aggair Par Uho Se SH haga por Web Para elogance What Nurwith Gracias.